Examinando las escrituras diariamente Lunes 13 de febrero Amamos porque Dios nos amó primero Primera carta Juan capítulo 4 versículo 19 Dios nos amó primero ¿De qué manera? El apóstol Pablo explicó que Dios nos ha demostrado su amor Porque mientras todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros La principal cualidad de Jehová es el amor Por eso Jesús dijo que el mandamiento más importante era este Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Como vemos Jehová espera que lo amemos de todo corazón No se conforma con menos Pero además debemos amarlo con toda nuestra alma, mente y fuerzas Es decir, con nuestros pensamientos y acciones Es decir, con nuestros pensamientos y acciones No se conforma con los pensamientos y acciones